El 7 de mayo de 1902 un hombre en estado ebrio fue encarcelado en una localidad de 30.000 habitantes de Martínica. Aquel arresto fue lo más afortunado que pudo pasarle en su vida, ya que al día siguiente aquel hombre fue el único superviviente del día del juicio final que sacudió la isla. Nacido en 1875 en Martínica, Lujer Silvaris era un criminal aficionado a la bebida. El 7 de mayo de 1902 fue arrestado y encarcelado, presuntamente por empezar una pelea. Aunque seguro que maldijo su mala suerte, entonces no sabía que oscuro destino le aguardaba en las próximas horas a su ciudad de Saint-Pierre, recuerda Atlas Obscura. A la mañana siguiente, un apocalipsis sacudió Martínica. El volcán Montepelé entró en erupción y arrasó completamente la región, cegando la vida de todos los habitantes de Saint-Pierre, unas 30.000 personas. Lujer no pudo ser más afortunado, ya que la policía lo había colocado en una celda aislada, muy pequeña y parcialmente subterránea, sin ventanas, con una rendija muy estrecha entre el suelo y la puerta. El hombre fue encontrado cuatro días después de la erupción por un equipo de rescate. Pese a encontrarse en el lugar más seguro de la isla, Silvaris sufrió terribles quemaduras. El hombre intentó frenar con su ropa el calor que venía de la rendija, aunque la celda siguió calentándose y quemando su piel. Más tarde, Silvaris fue contratado por el circo estadounidense Banumi Bailey, con el que viajó por todo el mundo como el hombre que sobrevivió al día del juicio final. Más tarde, Silvaris fue contratado por el circo estadounidense Banumi Bailey, con el que viajó por todo el mundo como el hombre que sobrevivió al día del juicio final. Más tarde, Silvaris fue contratado por el circo estadounidense Banumi Bailey, con el que viajó por todo el mundo como el hombre que sobrevivió al día del juicio final.